Música Allá hay unos nacederos de agua, unos pantanos, unos musgos, unos helechos, hay frailejones, inclusive animales como venados, osos. Ustedes saben que sin agua no hay vida, significa todo. Música A todos muchas gracias por atender esta invitación de parte del proyecto de adaptación a cambio climático en la alta montaña. Muy gentiles por poder tenerlos acá y poder compartir el día de hoy. La idea de hoy es poder conectar la importancia de los páramos con la importancia de la vida rural. Para mostrar que todo esto es un conjunto de acciones, de personas que estamos trabajando juntos para lograr adaptación al cambio climático. Que no es una cosa distinta a aprender a vivir con las condiciones del clima que está cambiando. Música Para nosotros ha sido de gran beneficio para haber sacado esta finca como finca demostrativa para el proyecto. En la parte de los abonos, recolectar todo lo de la finca para sacar abonos de excelente calidad. Acá tenemos las, en el invernadero, tenemos las plántulas, las cuales también deseamos sacar orgánico. Música Aquí en esto, cuando en mi niñez, en ese tiempo se traían los terneros y se echaban los terneros aquí. Aquí en esto había una laguna grande que la estoy echando menos ahorita. Sí, la laguneta se llamaba, era una laguna grande. Música Me parece muy bueno el proyecto porque de todas maneras tenemos que irnos acostumbrando. Ya ha habido análisis en las fincas donde se pretende hacer unos cambios que ya no sea tanto cultivo de papa. Nosotros no vamos a dejar de sembrar papas, pero también vamos a tener, por decir, las especies menores para tener el día de mañana como coger para nuestras familias. Como nosotros también, yo estoy en una alta montaña, también para sembrar los árboles, para los pastos, para todo lo que nos salimos beneficiados. Entonces yo quisiera que todos los que salimos ahí podamos arreglar nuestras fincas, podamos mantener nuestros pozos de agua, el río bien. Música 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 Música